¿Qué es la enfermedad tromboembólica venosa? Hemos tratado sobre la importancia de la enfermedad tromboembólica venosa, el origen y la etiología de la enfermedad tromboembólica venosa, reflejando la importancia de la fibrilación auricular como la causa más importante por su alta prevalencia y la gravedad de su afección o de los gistos que provoca. Además, de tratar o hablar del tratamiento conjunto entre médicos de familia y cardiólogo del manejo de la fibrilación auricular como patología muy prevalente, hemos tratado y hablado de los problemas de la terapia anticoagulante actual, del acenocumarol y los demás anticoagulantes, y hemos estado hablando o comentando la posibilidad de poder ya disponer de los nuevos anticoagulantes, insistiendo en los grandes estudios que se han realizado con ellos, sobre todo de Rivarosa-Ban, Apisaban o Davigatran, insistiendo en la importancia del Rivarosa-Ban como fármaco con una dosis única diaria. Creo importante reflejar que la terapia anticoagulante de la que disponemos o hemos dispuesto hasta hace poco tiempo es verdaderamente problemática, porque alcanzar unos objetivos terapéuticos tiene una gran variabilidad, tanto individual en el paciente, con dosis individualizada, necesidad de control, interacciones farmacológicas y de medicamentos, mientras que la terapia, los nuevos anticoagulantes ofrecen la dosis única diaria, para todos los pacientes la misma dosis, y además no tienen interacciones con fármacos, con alimentos y no necesitan control. Creo que disponemos pronto de unos grandes fármacos, y vuelvo a insistir, estos fármacos es un gran avance. En cualquier parte de la terapéutica o de la medicina actual, hemos dispuesto durante todos estos años de avances y avances. Los fármacos anticoagulantes de los que disponemos son fármacos del siglo pasado, pero no del siglo pasado finales, sino de principios del siglo pasado, como el caso de las heparinas, y del sintrón antes de la guerra europea y del año 36. Creo que vamos a disponer de una arma terapéutica nueva y con menos efectos secundarios de los que disponemos actualmente. Hemos tenido un taller realmente muy interesante, y yo creo que para hablar de cómo es el taller, lo primero que habría que hacer es por qué estamos hablando de filiación auricular. Yo creo que estamos ante la gran enfermedad del siglo XXI. En este momento probablemente es la enfermedad cardiovascular que más interés ha suscitado, tanto para los médicos de atención primaria como para los especialistas en cardiología, medicina interna o cualquier otra especialidad en relación con la enfermedad cardiovascular. ¿Y esto por qué es? Estamos ante una epidemia de pacientes en filiación auricular. Nosotros tenemos un estudio que se publicará muy próximamente en la revista española de cardiología. 120.000 sujetos atendidos por los médicos de atención primaria en los cuales veíamos cuál era la prevalencia de la filiación auricular. Y es tan alta como del 6%. Y eso que teníamos una edad media relativamente baja. Según aumentamos la edad, la prevalencia aumenta significativamente. Y esto además no solamente es importante en el día de hoy, sino que va a seguir aumentando en el futuro. ¿Y por qué? Es fácil de sospechar. Aumenta la longevidad de nuestros pacientes, cada vez duran más años y son pacientes que además cada vez tienen más posibilidad de tener complicaciones porque cada vez tratamos mejor las patologías agudas. Tratamos mejor a los pacientes con insuficiencia cardíaca, tratamos mejor a los pacientes con enfermedad coronaria y también los hipertensos son tratados mejor. Y estos tres son tres factores predisponentes a la caída en filiación auricular. Por tanto, dicho esto, es vital entender cómo el manejo compartido entre atención primaria y cardiología es imprescindible para el buen tratamiento de estos pacientes. ¿Cómo se deben tratar a los pacientes con filiación auricular? Hay dos pilares en el tratamiento de la filiación auricular. Por un lado está el tratamiento antiarrítmico, un tratamiento que va a mejorar la sintomatología del paciente, va a hacer que la frecuencia cardíaca sea un poco más lenta, o va incluso a intentar recuperar el ritmo cardíaco normal. Va a intentar que el paciente en filiación auricular pase a ritmo sinusal. Este es un tratamiento importante desde el punto de vista sintomático porque al paciente le va a mejorar su situación. Pero el que realmente es vital es el tratamiento anticoagulante. ¿Y por qué es vital? Precisamente por eso. Porque le previene las posibilidades de fallecer en el futuro. El paciente con filiación auricular puede fallecer por complicaciones que están muy en relación con la posibilidad de producir tromboembolias. ¿Cómo evitamos las tromboembolias? Con un tratamiento anticoagulante. Y aquí el papel del médico de atención primaria es vital. Y este ha sido el foco del taller de hoy. ¿Qué papel tiene el médico de atención primaria en el tratamiento anticoagulante? ¿Qué papel tiene el médico de atención primaria en relación con el cardiólogo para seguir el tratamiento anticoagulante? Clásicamente teníamos un fármaco que ya ha comentado muy bien mi compañero el doctor Polo que es un fármaco antiguo que ha producido unos enormes beneficios desde el punto de vista de reducción de ictus y de reducción de muertes a los pacientes con filiación auricular. Y estamos hablando de la xenocumarol conocido popularmente como sintron que es un fármaco enormemente eficaz. Pero a la vez de enormemente eficaz, enormemente sujeto a complicaciones y también a modificaciones en su tratamiento de forma que nos obliga a estar haciendo controles periódicos y modificar la pauta de tratamiento. Esta es una situación en la que vivíamos hasta hace unos pocos años pero llegan ahora unos nuevos fármacos anticoagulantes que nos facilitan enormemente el tratamiento anticoagulante en la filiación auricular. Fármacos que son tan eficaces o más que el clásico sintron y que son claramente más seguros. Y además, sobre todo, tienen la comodidad de no tener que estar registrando controles periódicos cada poco tiempo. En ese punto nos hemos centrado en el taller de hoy. En el tratamiento anticoagulante con los nuevos anticoagulantes. Fármacos que deben ser conocidos por el médico de atención primaria. Fármacos que afortunadamente ya vamos a poder prescribir dentro de muy poquitos días y que van a estar accesibles para que el médico de atención primaria pueda disponer de ellos. Y fármacos que van a mejorar el manejo del paciente con fibrilación auricular mejorando su pronóstico y mejorando su calidad de vida. En este punto, aquí es donde realmente la conexión entre cardiología y atención primaria es vital. Porque todo eso redundará en un mayor beneficio para nuestros pacientes con fibrilación auricular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!